Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Quisiera empezar agradeciendo por la cordial bienvenida que me han dado el día de hoy. Agradecer a Samuel como presidente, pero también a todos ustedes por haberme dado el honor de vestirme a la usanza de sus tradiciones. Yo estoy aquí presente, acompañado de la ministra de Educación, del congresista de toda la región, Loreto, atendiendo un compromiso que hemos asumido como gobierno para trabajar sentando las bases del desarrollo. Este desarrollo se puede lograr si todos cumplimos nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad del gobierno que yo represento es atender y darle los servicios básicos. Atender en sus necesidades de educación, de salud, de saneamiento, para que los niños, las niñas, los jóvenes que vemos puedan crecer y desarrollarse fuertes y con conocimientos para estar preparados para los retos de la vida. Yo sé que ha habido momentos de una relación un poco difícil. Queremos que eso se supere. Que como bien lo han dicho ustedes, haya paz social. Y la paz solamente se va a lograr cuando todos cumplamos con nuestras responsabilidades. Hoy venimos para constatar que un compromiso se ha cumplido. Una parte del compromiso. Que estamos en un proceso. Y no significa que aquí nos quedemos. Venimos también para seguir entablando una relación cercana con ustedes. Con sus dirigentes. Con sus APUS. Pero también con todos ustedes. Para recibir directamente sus necesidades, sus reclamos. Para nosotros poder atenderlos. No puede ser que pueblos de nuestro país hayan estado tanto tiempo en el olvido. Sin atención del Estado. Eso queremos corregirlo. Queremos cambiarlo. Y esta es la primera muestra. Estoy aquí como presidente del Perú. Un presidente que tiene a su cargo una población de más de 32 millones de peruanos. Pero que sin embargo estaba de espaldas a la Amazonía. Una población que conforma un territorio vasto de nuestro país y que no estaba siendo atendido. Eso queremos cambiar. Eso es lo que vamos a corregir. Así que mi presencia aquí en Mayuriaga es una demostración del compromiso del gobierno de acordarse de los peruanos que nunca fueron atendidos. Aquí estamos para cambiar su situación. No se podrá hacer de un día para el otro. Pero ya estamos dando muestras que sí estamos trabajando. Y aquí junto con ustedes ahora iremos tomando la información para continuar nuestro trabajo. Por eso que he venido con un equipo para asumir compromisos en función de sus necesidades. Así que estoy contento y muchas gracias por las muestras de cariño que he recibido aquí en Mayuriaga. Muchas gracias.